Tengo fortuna, tengo automóvil, pero no tengo lo que yo soñé Porque mi Betty tan linda era, que en la frontera otra no imaginé Soy un ranchero cargado de dinero, pero no tengo lo que yo soñé Con cien de busto, catorce de cintura, noventa de cadera, otra no encontraré Betty, Betty de mi alma, ¿de qué me sirve mi capital? Vuelve, no seas ingrata, nunca en la vida te he de olvidar ¡Hey Betty! ¿Qué pasa contigo? Tengo fortuna, tengo automóvil, pero no tengo lo que yo soñé Porque mi Betty tan linda era, que en la frontera otra no imaginé Soy un ranchero cargado de dinero, pero no tengo lo que yo soñé Con cien de busto, catorce de cintura, noventa de cadera, otra no encontraré Betty, Betty de mi alma, ¿de qué me sirve mi capital? Vuelve, no seas ingrata, nunca en la vida te he de olvidar 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 Nunca en la vida te he de olvidar